¡Hola que tal a todos! ¿Cómo están? Aquí es el Jairo, hoy estamos en un nuevo gameplay de Assassin's Creed 2 y vamos a continuar con el viajado en el capítulo anterior. Bueno, bueno, ya hace 10 meses que no jugábamos este juegazo, que tuve que empezarlo desde cero porque no se me había guardado la partida, así que continuamos donde lo habíamos bajado después de liquidar al que quería más o menos matar a este loco, Leonardo. Ah, no me deja entrar, bueno. ¿Dónde tengo el punto ahora? ¿Verdad que tengo los estos de... de Laila? Pero no he desbloqueado ninguno. Cuidado que hay un guardia. Torre Ete. Ah, acá está uno. Creo que es Eta, torre. Hostia. Uy, ahí están los guardias. Una de estas torres... Creo que es Eta, pero no sé cómo subir. ¿Será por aquí? No. Literalmente es esa torre. Pero, ¿cómo la subimos? Esta, concretamente. Pero no pareciera que se pueda subir. De momento, al menos. Vamos al punto y listo. O sea, rapidito, sin que me vean. Uy, uy, uy. No te buguees, no te buguees. Me vieron, ¿no? No, no me vieron. Entro guardia acá a la derecha. Cuidadito. Voy a subir. Por los techos mejor, que así no me ve nadie. Acá hay otro de estos. Mira, esa torre es. A ver si puedo... ...activarlo. Por aquí. Esta sí es más sencilla. La otra a lo mejor todavía no se puede. Sincronizar. Y ahora se ve un poquito más en el mapa. O no, a ver. Es amplio el mapa. O parece. Porque si vi una zona que de momento no me dejaba ir. Mantén el pulsado X mientras te muevas. ¿Estás loco? Si el precio X salta para atrás y se quiebra todo. Ahí no, eh. Tranquilito nomás. Acá sí me suelto. Tampoco tengo una altura tan zarpada. No he visto a ningún... Has estado afuera un buen rato. A Leonardo le gusta hablar. Y tanto. Pero haríais algo más que hablar. Te he dado las habilidades. Leonardo te ha dado la hoja. Ahora te toca a ti. Actúa. ¿Dónde puedo encontrar a Uberto? Según mis chicas, esta noche asistirá a la presentación del último trabajo de Verrocchio. Va a ser en el claustro de la Santa Cruz. Cuida a mi madre y a mi hermana en mi ausencia. Desde luego, Ezio. Como si fueran de mi familia. Te viene venganza. Visita la exposición del arte de la Santa Cruz. Busca a Humberto y vengate. Estaba claro. Al fin matar al gordo asqueroso este que mató a prácticamente casi toda la familia de Ezio. A nuestro padre. Y hermanos. Returbina igual eso. Encima uno era un niño. Me remandé. No me vieron. Sí que son re pelotudos. ¿Me vieron? No, no me vieron. Son más ciegos que... Igual no me podían ver ahí. Pues igual sí. Mira, ahí supuestamente está. ¿O no? Ah, tengo que ir acá al frente. Vale, me subo aquí. Paso para acá. A veces el... El parkour es más o menos en este. Bueno, es la segunda entrega de Assassin's Creed. La primera, quién sabe cuándo lo jugaremos porque está en Xbox. ¿Otra vez con esto? Esta vez has sobrepasado los límites, Humberto. ¿Quién habla de sobrepasar límites? ¿Tú, que te has coronado a ti mismo Lorenzo de Medici, príncipe de Florencia? Yo no he hecho tal cosa. Claro que no. Oye, te gordito va a conocer hasta dónde llega la hoja oculta. Así que esa es la clave. Mire bien tus palabras, Lorenzo. Puedes atraer la atención de la persona equivocada. Esos guardias están mamadísimos. A ver, ¿dónde va? Sigo Humberto sin que te detecten. Ah, sin que me detecten. Tendría que mezclarme entre gente. ¿Dónde? Nunca me han visto. Es invisible, crack. Igual, me mezclo aquí. Invisible, pa. ¿Dónde se metió el otro asqueroso? Ah, ahí adentro está. ¿Cómo entro ahora todo esto? A ese guardia ni en pedo lo pasamos. Tengo que buscar una forma. ¿Será que puedo... Cortesana? No, no creo que me sirvan de mucho. Temporalmente. Eh, eh, eh. ¿Qué? Eso es falsísimo. Eso está tan re lejos. A lo mejor sí que tendría que contratarle. Y los tiempos de carga. Aquí por los techos. Pero es que los techos están más custodiados que... Vamos a hacerlo de vuelta, la misma. Abrimos y mezclaré la gente. Más gol, boludo. Y tengo que llegar donde mismo, me imagino. Solo que... Ahí no veo forma de subir. Bueno, veo un servidor de persona arriba. De guardia. Vale, dale, 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 dale. Tengo que no hay un guardia de arma mago. Algún día me imagino que vamos a poder derrotar a ese tipo. Algún arma o algo. Que pueda quitarle la armadura, no sé. Este van a doblar, ¿no? Me van a cagar. Hijos de su madre. Ah, ahí estaban. Mirá los guardias asquerosos. Vamos a ir por aquí. No veo guardias por aquí. Voy a subir. No veo tanta gente aquí. Igual podría ir. ¿Vale? ¿Vale? Está custodiadísimo, también te digo. Por aquí está el cabrón. La bola. Toma. Tú nada. Por cabrón. Escapa de Santa Cruz. No revimo al Disney. Asesino. Correte. La concha, tu hermana. Uno, 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 uno. Muy bien. Pueblo de guardias. Ay, ay. Adiós. 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 Toma por culo. Aviso. Pasa desapercibido. ¿Qué desapercibido? Si me siguen 350.000 guardias. Uy, la 13-14 se la acaban de llevar a gratuita, ¿eh? Lo acabo de trollear de una forma. Toma. Trolleadísimos. Y ahora, directo. Hay que irnos, ¿no? Hay que escapar de... No, parece que no. Es que sea un tipo tímido. Ah, que acá hay gente también. Pero no me quiero... Ah, que sí hay guardias en los techos también. No, este está muy... Muy ahí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. ¿Cómo saben que soy... Porcuriano? Voy a ir ahí, pero es que no me deja. Déjame saltar por ahí. Bueno. Más bobo que bobín. Eso es lo malo, blu. Saqueamos. Uy. Encima me metí en la zona de guardia. Ahora, qué mala leche. Que no vengan para atrás. Subimos. Y ahora, ¿cómo vamos para allá? Bien que jodan los guardias. ¿Qué, me vieron? Nada más imposible. Por aquí. No parece haber guardias. ¿Vale? Menos mal que llegué. Seguirán me partí a las piernas otra vez. ¿Vale? Por aquí. Y aquí es donde tengo que ir. Bajamos. Despacito para no reventarnos. Y además que ya nos lo hemos reventado una vez. Vale. Será mejor que me vaya de Florencia. ¿A dónde irás? Mi tío Mario posee una villa cerca de Montirigioni. Han puesto precio a tu cabeza, Etchie. ¿Qué crees que debería hacer entonces? He visto carteles tuyos por todo el distrito. Si los rompes, la gente quizás se olvide de tu cara. Los heraldos incitan al pueblo contra ti. Sobornalos para que hablen de otras cosas. O puedes cazar a los que levantan falsos testimonios contra ti. Vendieron su honor por dinero. Nadie lamentará su pérdida. Haciendo cualquiera de esas cosas, serás libre para marchar. Vale. ¿Soborno? No. Quiero quitar los papeles. He añadido un programa para seguir tu notoriedad. A ver. Oficial. Cartel. Ah, pero son una banda de carteles, boludo. Igual sobornamos, ¿eh? ¿A quién tengo que sobornar? ¿A este que está aquí? Vení, papi. Están reventando. No puedo sobornar al tipo de este, boludo. Vení, cabrón. Se salvó este agente por los guardias, boludo. ¡Córrase la gente, hija de puta, boludo! ¡Córranse, manga de vado! Que hay un cartel. ¿Cómo lo quito? ¿Cómo quito el cartel de miel? Corre, 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 corre. ¿Qué es más guardia que otra cosa? ¿Me dejan subir o qué? ¿Vale? Otro papelito. ¿Cómo me harían a alguien si no tengo nada? Déjame subir. Que esto tiran piedra, boludo. Por acá hay otro cartel. Mira, ahí está. ¿Vale? Acá al frente hay otro cartel. A ver si podemos ir para ahí. ¿Qué dice? Si nomás liquide al... No sé qué era el otro tipo. Una especie de... Una reina era, pero... O capaz sí que sí. A lo mejor era el rey. ¿Me dejan bajar aquí? ¿Por qué no? Otro cartelito afuera. Ahí ya está. Era... Era entré nomás. Y ahora... Menos 25% de notoriedad. Mejor. Tengo que ir aquí. Uh, me re mandé, boludo. Bien. Bentornado, Etzio. ¿Has tenido éxito? Sí. ¿Madre? Etzio, ¿dónde estabas? No nos dejan salir de aquí. Y madre... No ha dicho una sola palabra desde que salimos de casa. Padre tendrá que arreglar todo esto. ¿Dónde está padre? ¿Y Federico? ¿Y Petruccio? Verás, ha ocurrido... Algo. ¿Qué quieres decir? No, es imposible. Claudia. No, 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 no. Hice todo lo que pude, Claudia. Escucha, ahora lo que importa es que encontremos un lugar seguro. Por eso, necesito que no pierdas la cabeza. ¿Me has entendido? Bien. ¿Te encargarás de cuidar a nuestra madre? Estamos listos. Gracias otra vez. Por todo. Ten cuidado, Etzio. Mantente alerta. Sospecho que te espera un largo camino. Volta a María y a Claudia, fuera de Florencia. Villa Auditore. Andiamo. ¿Cómo lo escoltó? Si hay como 80.000 guardias. Tendría que... Ah, no me ven, ¿eh? Son raro, pero todo. Corre, este viejo cara de guaca. Te voy a cagar robando. No me jodas. No me hace nada la gente. Uy, el viejo este. El que apuñal hace a llevar. Salí, viejo cara de guaca. Loco, molesto, boludo. Juego, por fin. Ah, los guardias son bobos. No, lo siguiente. ¿Puedo correr? ¿Puedo correr? Increíblemente. Y ahora, para allá. ¿Puedo correr? Síganme. ¿Será porque estoy incógnito, no? En teoría. Como que no me ven por... No me reconocen. Como por cierto tiempo, imagino. Vale, por aquí. Uy, acá como pasamos. Para las cortesanas, distraigan. Ah, cheto. Ah, cheto. ¿Qué hago? A ver, espérate. A ver si lo puedo... Fijar al enemigo. Hijo de su madre, 150. ¿Qué ladrones son? Vale, gracias. Nos vamos de Florencia. Nos vamos de Florencia. ¿Cómo nos ha ocurrido esto? No lo sé. Re carero. Igual 150 mangos me quitaron. ¿Volvimos alguna vez? No lo sé. No vamos a volver nunca más. Ah, mira acá. Monte Rigoni. Y hay otro mapa. ¿Qué le pasará a nuestra casa? No lo sé. Recibieron. Recibieron un entierro digno. Sí. Lo recibieron. Vale, ¿y qué? ¿Se quedaron? Ah, no. Ya pasé. Me imagino. Memoria sincronizada. Secuencia 2 completada. Bueno, bueno. Ojo. Me afana el mapa. Ojo. Toscana. 1476. 1476. Deberíamos estar cerca. Gracias a Dios. Chico, viaje. Sí, pero no me deja mover. Ah, vale. Por aquí. Vamos. Vámonos. Para Monte Rigoni. ¿Corren o no? Sí, sí, corren. Me ponen... Uy. Buongiorno, Etzio. ¿Cómo se te ocurre marcharte de Florencia sin despedirte? Etzio. ¿Qué quieres, Vieri? Tantas cosas. Un palacio más grande. Corteles nuevos. Una novia más guapa. Ah, sí. Y tu vida. Ah, quiere palmar entonces este. Muerto. Eh, 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 eh. ¿Qué te pasa, perro? Para tu madre y tu hermano. Estoy cansado de este juego. Acabad con él. Y con las mujeres también. Ah, bueno. Toma, toma, toma. Palo y todo. ¿Qué brujería es esta? No es brujería, amigo. Habilidad. Sal donde te vea. Dicho y hecho. Dene, usa esto. Matadlos. Matadlos a todos. Oh. Y vino Krauser a ayudarnos. Vamos a pelear, vamos a pelear, vamos a pelear. Toma. Muerto. Toma. Toma. Muerto. Espera tantito, pero... Eh. Igual he chisido un poco a mi gente. Así que eres. Toma. 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 Ah, cagao. Y este cabroncito. Ese es el picante. Toma. Muerto. Eh. Toma. Toma por culo. Te doy las gracias. Guarda esa espada, Exio. ¿Nos conocemos de algo? ¿No me reconoces? Soy yo, Mario. ¿Tío Mario? ¿Cuánto tiempo sin verte, sobrino? Demasiado. He oído lo que pasó en Florencia. Terrible. Ven. Os sacaremos a todos de aquí. O al toque, ya se supo. Vale. Espero el aviso auditorio con Mario. Bueno, cuéntamelo todo. Ejecutaron a mi padre por traición. A Federico y Petrucho también. Después vinieron a por mí. ¿Sabes por qué? No tengo respuestas, tío. Solo una lista de nombres que tenía alguien que me quería muerto. Aún no puedo creer que ya no esté. No te preocupes. Descubriremos qué pasó. Ojalá compartiera tu optimismo. Venga, un poco más. Ya casi estamos. Espero que Monterigioni sea de vuestro agrado. Creí que Monterigioni era enemiga de Florencia. Por ahora. El año que viene será su aliada. Al otro volverá a ser enemiga. Y así sucesivamente, hasta perder la cuenta, yo ya la llevo. Son gente honrada y muy trabajadora. Nuestras tiendas venten productos sencillos, pero bien manufacturados y duraderos. También tenemos una capilla. Sí, te van a caminar a la par, pero cuesta un huevo, la verdad. ¿Sabías que Villa Auditore tiene casi 200 años? La construyó una que pasaba un tipo peculiar que guardaba todo tipo de secretos. Mantén los ojos abiertos y tal vez descubras algunos tú mismo. Con tantos combates y guerras, la gente de este lugar ha perdido un poco de refinamiento. Me gustaría hacer algo, pero... No hay tiempo ni dinero para arreglar las cosas. Así es la vida. Aquí estamos. En el dulce hogar. ¿Qué? Está repodrida esta casa, boludo. Es impresionante, tío. Ha conocido días mejores, supongo. ¿Crees? Me gustaría reformarla un poco si tuviera tiempo. Ahora que has terminado la visita, sobrino, es hora de que te equipes. Ojo. Los hombres te esperan en el mercado. Mercado. Chuy, pero acá hay una talaza. No, tío. He venido para escapar de Florencia. Y pretendo llevarme a mi familia aún más. No me deja escaparme. ¿Qué misión? Mi padre era banquero. ¿Cómo? Es que no te lo contó. No tengo ni idea de qué me estás hablando. ¿En qué estabas pensando, Giovanni? No sé cómo empezar. Ve a adquirir el equipo al mercado. Así tendré tiempo para pensar. Pero... Hazme casi. Hablaremos más tarde. Vale, hay que ir al mercado. Uh, dame, dame. Uy, no. Dos mil mangos. Re crack. Ídolo. Voy a bloquear esto. La zona de esta. Antes de ir a la tienda. Que veo que hay una de estas. Una atalaya. ¿Cómo se sube? Vale. ¿Será esta? No, esta no es. Ah, ahí está. ¿Y ahora por qué le cuesta subir aquí? Sube, crack. Ahí está. Ahí está la isla. Sincronizamos. Y expandimos un pelín en el mapa. Mapa actualizado, a ver. No parece que haya bloqueado algo. Directitos. Va, va. Baja bien. Despacito. Que si no, me reviento las piernas. Y ahora la tienda no sepa qué me van a dar. Armadura, imagino. O otro arma. A lo mejor otro arma. Aquí se compra un par de grebas. Agregos de cuero. ¿Cuánto me vale? Comprado. No sé cuánto salió, pero... Y quemada. Hoja corta. Comprado. ¿Alta no? Comprado. Munición. A ver. Pongo las armas. Ahí está, mira. Fá corta. Vamos con la mano temporalmente. La armadura menta. Tu máximo de salud. Cheto. Ah, comprado medicina. Vamos a comprar más. Tres, cuatro y cinco. Listo. Acuérdate. Y ahora... Vaya a asegurarme. Mira, vamos a ochocientos. Acopiaré lo que perdí. Y directo... Con el tío. No puedo directo a ver lo que le dijo. ¿Qué hay aquí? Bueno, tampoco es que me deje ir, pero... Ahí hay algo. Espérate, espérate, espérate. ¿Y esto? Ahí hay algo. De momento no sé para qué sirve. Saludos, tío. He hecho lo que me dijiste. Y muy rápido. Perfecto. Ahora te enseñaremos a pelear. No. Ya te dije... Que nos íbamos. Eh, tío. A duras penas aguantaste contra bien. No durarás ni una semana en los caminos. Si quieres irte, hazlo. Pero al menos que sea armado con las habilidades y conocimientos necesarios para defenderte. Si no es por mí, hazlo por tu madre y tu hermana. Vale. Estupendo. Convención, dos segundos. Esquivar. Vale. Olé. Paso ágil. Olé. Bueno, me salió. Con X que íbamos ahora. Vale. Vení, vení, vení. Toma. Olé. Eh, eh. ¿Qué pasa? ¿Estás el piola? Toma. 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 Eh, pero si lo esquivé. Olé. Toma. 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 Cuidado. Eh, no me llueve. Esquivar ahí. Toma. Toma. 15, R2. Mantén pulsado R2 y cuadrado. Asesinos, templarios, códices. Ah, para contraatacar. Nada que ver lo que estaba haciendo eso. Vení, vení. Toma. Se quería matar. Para burlarte. Eh, eh, eh. Se me van a acabar matando así, bolet. Uh. ¿Y para qué me sirve burlar? Para que me maten con ganas. Hoy te enseñaré las posiciones para el combate. La posición y la forma de moverse pueden marcar la diferencia. No creas que no me voy a bibliotear en mi biblioteca. ¿Me crees ya por fin? Sí. Mi padre. Era un asesino. ¿Cómo? Pero ¿por qué tanto secreto? Ah, huidas. Wow. Esto es la verdad que más o menos. El contraataque es el más útil hasta ahora. Vence a Mario. No. Toma. Toma. ¿Qué pasa, Wacho? ¿Qué pasa? ¿Tenés miedo? Atacá, cagón. ¿Por qué no atacá? No, que soy re groso. Toma. Listo. Bien hecho, sobrino. Está claro que sirves para esto. Gracias, tío. Por todo lo que me has dado. Eres mi sobrino. Evo y quiero ayudarte. Me alegro de haberme quedado. Bien. Así que te lo has pensado mejor. Tarpamos para España. Dentro de tres días. Pero, sobrino. Te he enseñado estas habilidades para que estés preparado cuando luches contra nuestros enemigos. Y si me encuentran, lucharé. ¿Quieres abandonar, eh, tío? ¿Renunciar a todo aquello por lo que tu padre combatió y murió? ¿Renegar de tu herencia? Bien. Como quieras. Arrivederci. Buena suerte. Espera, tío. ¿Por qué se ha enfadado? ¿Cómo no va a enfadarse? Vieri ha estado acosándonos desde que llegasteis. Supongo que era de esperar. Dada su herencia. Vale. Ve hacia Mario. Ahí hay algo igual. Eh. ¿Qué hace? No hay cajita. ¡Miru, miru, miru! ¡Robá, robá! ¿Por qué no me dejas saquear esa caja? Tu ingresos son de cero florines. ¿Dónde está todo el mundo? Cabalgan hacia Sandivignano para matar a esa serpiente de Vieri. Me gustaría unirme a ellos. ¿A dónde? ¿A dónde, a dónde, a dónde? Ve a ver a María. Ahí. ¿Dónde está? Debe estar arriba, imagino. No sé por qué le da por escalar todo. ¿Estará acá arriba? ¿O no? Sí, aquí está. Lo sé. Dejo las plumas que han recogido... ¿Qué has recogido de la cómoda de la...? Ah, vale. Pero para eso necesito juntar plumas. De momento no tengo ni una. Aparte de las que junté en su momento. Que serán del hermano pequeñito. ¿Esto hay que ir para pelear? No. Vamos directo... A la misión principal. Sí, claro. Después te cobra como mil cada cosa. Ah, tengo que ir. ¿Será? Uy, uy, uy. No empieza a escalar. Por aquí... Está la salida, si no me equivoco. Cuando estáis cerca para montarte un caballo. Oh, genial. Montar. Uy, repío. Ola, boludo. Nah, está re OP. Va re duro el caballo, pero está repío la de esta. Muy cheto. Y menos mal, porque si no, medio viaje tenía. Hasta saber dónde están estos locos peleando. A la Toscana San Gimnasio. ¿Seguro que quiere ir a Toscana? Sí. Ah, San Gimignano. O algo así. O sea, a un gimnasio le mandé. Aquí debería andar. Ah, esta era la otra ciudad que te dije que había. ¿Ahí salta? Salta, salta. Está bien, está bien. Están planteados. Este lugar es más bonito. Me parece muy tranquilo, porque al frente había un guardia. Uy, caja. Bueno, será por money ahora. Correte. Por aquí es. Buenas. ¿Qué estás haciendo aquí? Asumir mi responsabilidad. Vieri os está acosando por mi culpa. Vieri nos acosa porque él es templario. Y nosotros asesinos. Da igual. Quiero ayudarlos. Está bien. Escucha con atención. Primero debemos averiguar cómo entrar en la ciudad. Aunque parece que Vieri nos espera. Ha sellado las puertas y ha puesto a sus hombres a vigilarlas. Por suerte, la ciudad es demasiado grande para su hueste. La Puerta Sur está malvigerada. Así que atacaremos por allí. La Puerta Sur. Sí, a Mario. Bueno. ¿Y tú qué hacen? Empujar. ¿Lo puedo empujar? Sí, porque sí. A ver, vamos a la prueba. Está ya a caer, boludo. Si querés, boludo. Muy bien, Ezio. Este es nuestro plan. Mis hombres y yo distraeremos a los guardias. Mientras tanto, trepa a la muralla y encuentra el modo de abrir la puerta. Ten cuchillos arrojadizos. Úsalos para acabar con los arqueros. Un cuchillo arrojadizo. Estoy preparado. Ya sé cómo abrir la puerta. Vamos a tirar los cuchillos. Lanzar cuchillo. Saca. Falta este. Saca. Bajamos. Saca. Listo. Interactuar. Y abrimos puerta. Mientras se caga la trompada. Peleamos, 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 peleamos. Que se arma la catomba. Toma. No, estoy tirando cuchillo. No, no, no. Acá está en la gana el cuchillo, boludo. Estoy pasajerando. Toma. 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 Muerto. A ver, este, este, este. Altísimo. Ah, bueno. Estoy centrado a este. Muerto. Este que está aquí. Lo están reventando entre cuatro. Por eso. Cuidado. Queda alguien más. Nos saltamos. Te ha entrado en todo. Toda la barra ahora. Te sigo, te sigo. Aquí se sigue a Mario y me marcan 200.000 personas. No, no dejes que den la alarma. Espero que me dé tiempo para encontrar ya que... Ya hará bien. Va, BN. Espera, sobrino. Llévate unos hombres contigo. Por si acaso. Vuelve conmigo cuando hayas terminado. Vale, le tengo que reventar a todo eso. Vamos, pelea. Vamos, pelea. Mano, mano. Toma. Bueno, bueno, bueno. Vamos, pelea. Vamos, pelea. Vamos, pelea. Toma. 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 Muerto. Tú dónde vas. Tuqui. 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 Toma. 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 Este ya queda poco. Toma. Muerto. Ah, no. Vení, vení. Cagón del orto. Saca. Salta este. Muerto. Quedan como dos, parece. Este que se hacía el piola. Muerto. Muerto. Ve a Santa María Asunta. Acá hay libros también. O sea, libros. Hay hojas también. A ver si las puedo quitar. Mira, acá hay una. Me re sirve, boludo. Quitar un par de estas. No sé por qué no me salté ahí. Por acá hay otra. Vale. Por acá hay otra hoja de estas. Pero no sé dónde está. Ahí está. Para que más o menos no me vean. Mira, naturalidad. Me vean el 25%. A ver si vamos. Si vemos otra, a ver si la quito. Coge un guardia. Lo hacemos mierda. Ahí está. Muertísimos. Toma. ¿Dónde vas tú? Toma. 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 Lo estoy reventando a ese. Si el otro no me jode por la espalda. Sabía que le iba a hacer. Toma. 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 ¿Mes compas dónde están? Toma. El contraataque está recheto. ¿Muerto? Ojo, ¿y este? ¿A dónde? Ve hacia Mario. Toma. Muerto. Toma. Bueno, 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 bueno. Ni cagón. Muerto. Toma. Alguien más. Muerto. Por las mal... Por las paldas lo ha liquidado de una. ¿Ya lo maté a todos? Encuentra a Vieri y Pasi. Vieri y de Pasi. Vamos para allá. Seré un desastre, pero conozco mi oficio. Señor. A ver, Vieri y cara de huasca este. ¿Dónde estará? Debería por aquí, debería estar. Había un cartel. ¿Dónde está? Me recibe quitar a los carteles, chato, boludo. Ah, está ahí abajo. Bajamos. Otro cartel, menos. Y por acá, Tavieri. Baja, baja. Dinero. Doscientos, ¿verdad? Decidido. Vieri, te quedarás aquí para coordinar a los mercenarios. Francesco organizará nuestras fuerzas en la ciudad y avisará cuando sea el momento de actuar. Jacobo, tu misión es apaciguar a los ciudadanos después del golpe. ¿Y qué pasa con el maldito malo? Habla por telepatía, lejos. Ni muelo, oca. Seguro explicando a mis hombres. Y temo que descubra nuestros planes. Siempre ha sido un estorbo. Igual que el bastardo de su arma. Deja que los reúna a ambos en el infierno. Cuando acabemos, habrá tiempo de sobra para limpiar toda esa escogia. ¿Algo más que debamos tratar? Muy bien. Que el padre de la sabiduría os guíe. Que el padre de la sabiduría os guíe. Comandante. Comandante. ¿Qué? Mario Auditore ha invadido la ciudad. Viene por usted. Entonces no le hagamos esperar. Ah, bastante, boludo. Ojo, se armó la catombe. Asesina a la videría. ¿Dónde está? ¿Dónde está que le partimos la vida? Vale. Toma. Eh, eh. Taga el piola. Toma, toma. Toma, toma. Eh, eh, eh. Tira empuñales random porque si no... Toma, muerto. Y ahora tú. Muerto. Quítate la barra ahora. Toma. Uh. Toma, toma. ¿Qué pasa, Wacho? ¿Me mató? No, no, no. Me va con este. ¿Qué pasa? Este cabrón. Toma. Está como agotado mi personaje. ¿Muerto? Ahora puse vida. Toma. Ah, sí está agotadísimo, ¿no? Mira, me cambio... A ver, esta. Toma. 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 O, agarrarlo. No me dejes agarrarlo. Toma, en toda la frente. ¿Qué andáis tramando tú y tus aliados? ¿Es esto lo que descubrió mi padre? ¿Por eso le matasteis? Lo siento. ¿Acaso esperabas una confesión? ¡Peso de mierda! ¡Ojalá hubieras sufrido más! ¡Has tenido el fin que merecías! ¡Espero que...! ¡Basta, Ezio! Ten más respeto. ¿Respeto? ¿Después de todo lo ocurrido? ¿Crees que él habría sido tan considerado con nosotros? Tú no eres Vieri. No te conviertas en él. Que la muerte te brinde la paz que buscabas. Requiesca tu pache. Toma esto. Léelo cuando tengas tiempo. Nuestra misión ha terminado. Regresemos a la vida. Bueno. Funda de cuchillo conseguida. Página de códice. Conseguida. Carta de Francesco de Passi. Conseguida. Habilidad de lanzar cuchillo. Adquiere a la men. Cambio de guardia. Guardia de cámara de turno. La tercera y la merced. ¡Ah! Probablemente nunca me fijé en eso. Pero bueno. Vamos a comprarla este. Una de estas. Listo. Y vamos a ver... Las armaduras. A ver si venden algo. Por reparar. Reparar todo. Reparado. ¡Oh! Pechera. Mirá. Hombrera. Greva Hemsing. El peto es mejor. Peto de cuero. Me sirve. Y si acaso... Bueno. Ya que puedo. Combramos. Pues ya está. ¿Qué más vende? Una espada macheta. Me quita bloqueo. Este me da más bloqueo. Este me da más velocidad. Menos velocidad. El mismo daño. Este es lo mejor hasta ahora. Hombramos también. Es que tanto. Vuelva pronto. Vuelva pronto. Y vamos... A equiparla claramente. Inventario. Armas. Hoja oculta. Espada de... Espada de siria. Espada de siria. Los puños. Ah, y puedo tener otra hoja oculta. Existencias. Cuchillo rojo que hizo. Atuendo. Estamos bien. Armadura. Estamos bien. Vamos a ver si. Alarmadura. Un bubo. Se recontra nota. Vamos con el tío. No sé si es el tío. Parece que sí es, ¿no? Sí, sí es. ¿Qué pasa? Es verdad. Ven, Ezio. Tenemos un paseo. ¿Sí, tío? Averiguo algo sobre la villa y descubro las páginas del codice escondida en ella. Los Pazzi sirven a hoy. Un español. El Rodrigo Borgia. Uno de los hombres más poderosos de Europa. Jefe de la orden del temple. ¿Cómo se va a caminar tan perfecto, boludo? Es tan respetable la muerte de mi padre y mis hermanos. Sí. Y te matará a ti también, si tiene ocasión. Entonces debo enfrentarme a él, si quiero ser libre. Pero no hasta que otro templario caiga bajo mi acero. La lista de mi padre me guiará. ¿A dónde irás a continuación? Buena pregunta. Ah, voy a volver. Si compartirá el destino de su hijo. Es un plan sensato. Sin duda trama algo malo para la ciudad. Bien. Basta de conversaciones lúgubres por hoy. Estaré en mi estudio si me necesitas. Debería leer la carta que me dio mi tío. ¿Cómo hago eso? Lee la carta. Aquí abajo, ¿no? ¿Te suenan? Más páginas del Códice. Sí. Tu padre consiguió encontrar y descifrar unas cuantas antes de... Toma. Esto no es obra de tu padre. Alguien más la ha descifrado. Leonardo da Vinci. Es un amigo. ¿Te has fijado en cómo cruzan las palabras de una página a la siguiente? Hay algo oculto debajo. Una especie de mapa. ¿A dónde se supone que conduce? Tu padre y yo conseguimos descifrar partes de una profecía dispersa por esas páginas. La escribió un asesino como nosotros, que hace mucho tuvo en su poder un fragmento del Edén. Se llamaba Al-Tahí. Hablaba de algo poderoso y muy antiguo escondido bajo la tierra. ¿Y qué es? Esa es la cuestión. Nos dedicamos a reunir estas páginas para resolver este misterio. Deja que te ayude. Debo proseguir con la misión de mi padre. Empezaré con la página que le quité a Vieri. Leonardo la descifrará. Bien, vuelve aquí cuando tengas tiempo y la pondremos en la pared. Vale. Alcanzo la atalaya de la villa. Vamos para allá. Si es que me deja salir. ¿Pero yo ya estuve en esta o no? ¿Pero yo ya estuve en esta? Ya he estado en esta atalaya. Lo que le cuesta subir esta zona, boludo. Cuando caigas, pulsa y mantén para agarrarte a una cornisa cercana. Ah, con el círculo. Me hubiese dicho al principio eso. Interactuar. Cuatro páginas del códice. Acá anda una, por aquí. A ver. Ah, sí, mirá. Oh, repiola. Sí, sí. Por acá hay una página de estas. Si lo hubiese sabido antes. Saquear. Tenemos una. Ahí están las otras. Otra por aquí. Me hubiesen dicho eso de agarrar y soltarse. Al principio, principio del juego hubiese estado bien. Genial. Porque unas dos o tres veces más o menos habré muerto de forma muy tonta por eso. Acá hay otro. Está allá abajo. Qué pinta, eh. Uh, pero acá hay una caja. Para mí la caja. Y otra cartita. Ah, pero son cuatro. Ah, ya la veo la otra. Vamos a por esta. Va, por aquí. Tremendo cumbión pusieron. El sonido del corte no sé si se escucha de fondo. Ah, acá está, mirá. Iba a subir, pero estaba ahí mismo. Pero falta la última. Que está en Narnia. Aproximadamente. Creo que voy a tener que ir hasta en caballo. Sí, no me equivoco. Va a robar, crack. Correte, hijachota. Ah, verdad. Tengo que encontrar la salida. Pero sin la salida no hay forma. A ver. Dejame mirar esto. La salida está como por aquí. Vamos a marcarla para... Para ir bien. Y después marco la carta. Sí, pero si no, tenés que... Medio escalón para... Que creo que ni se puede escalar. Y cruzar el otro lado. O capaz que sí, pero igual. Su quilombo. Más fácil agarrar el caballo. Marcar la carta. ¿Eh? Eh, eh, eh. Marcar la carta. Y ahora sí. Nos fuimos. Corre, bicho, corre. Va a galopar. Vamos a huir más rápido. Recheto, boludo. Va a ser un juego bastante viejo. Está bastante bien. A los dos primeros capítulos me hizo pasar un poquito de rabia por las funciones. Pero bueno. Por aquí está la otra carta. Acá está. Estoy ahora. Páginas filosóficas. Ah, ya está. Cambio de planes. Bueno, pues nada. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejar su like. Suscribirse. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Chau, chau. 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 Chau.